Venimos de una pre-temporada fuerte, tuvimos partidos que no fueron buenos y tratamos de hablar con jugadores. Los años que estuve aquí no empezamos muy bien y siempre cuando cerca para clasificar la clasificación de playoffs tuvimos que hacer bastante esfuerzo. Entonces tratamos de hablar con jugadores para que este año podamos empezar el año bien. Creo que fue esto también que transferimos para la cancha. Bastante entrega, bastante intensidad, buscamos hacer lo que el coach nos pidió. Entonces creo que el resultado fue que pensamos como equipo, todos en la misma dirección, pensando igual. Y podemos hacer un resultado bueno que trae mucha confianza para el equipo. Entonces creo que este fin de semana también tenemos que hacer igual o más porque este es la cara de Inter Miami. Entramos en la cancha para pelear siempre hasta el final. Sí, sabemos que ellos vienen de un año muy bueno, llegaron jugadores nuevos de ahí, pero mantuvieron muchos jugadores también. Sabemos que es una increíble fase, pero tenemos que saber que vamos jugando hasta casa de nuevo. Entonces si vienes aquí, tienes que saber que vamos a enfrentar un equipo fuerte también. Entre Miami este año quiere hacer un campeonato muy grande. Entonces creo que Flaviofe también tiene que estar la preocupación de jugar con nosotros aquí. Yo no sé, porque Julio aquí también trabajaba mucho, pero tenía una concurrencia muy grande. Entonces creo que no tenía mucha oportunidad. Un gran jugador, un amigo mío, que cuando estaba aquí no sabía que, yo siempre hablaba, si no jugara aquí, cuando fui a otro lugar, yo iba a hacer muchos goles y iba a jugar bien. No sé qué está pasando porque es un jugador que trabaja mucho. Pero ahora Julio no es más mi compañero. Entonces vamos a tratar de pararlo y sacar los tres puntos de casa. No sé qué pasó. Aquí también trabajó difícil, pero con un buen jugador con Gonzalo en frente, no había tanta oportunidad. Pero él es un buen jugador y un amigo. Cuando estaba aquí, sabía que sería bueno si tuviera la oportunidad y jugaba en otro lugar. Y eso es lo que está pasando. Él trabajó muy duro, pero ahora no es mi compañero. Así que vamos a ir contra él y tratar de conseguir tres puntos. Exacto. Leo también es un gran jugador. Nosotros tenemos mucha confianza en Leo. Yo no soy el 9, el jugador. Pero tratamos también de hablar con Leo. Es muy importante que tenemos una larga, una larga y un sitio. Entonces tratamos de hablar con Leo para que se respire bien. Mentalmente está un poco triste porque Leo está participando. Pero nosotros tratamos de hablar con Leo para que se respire 100%. Que cuando salga, va a encontrar al equipo esperándote. Y bien. Esto es el tema importante. Que los compañeros estén bien. Que jugar. Creo que Phil tiene mucha oficina también. Nosotros tenemos muchos buenos jugadores del fratel. Que pueden jugar la altura de Leo también. Pero yo estoy torciendo mucho a que Leo se regrese cuanto antes. Por favor, algo importante para nosotros. Ok. Gracias. Bye, bye. .